Jorge Luis Bisono Loberas Nació un 19 de septiembre en San José de las Matas Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Pedro Enríquez Ureña En donde obtuvo el título de Ingeniero Civil Alcalde Municipal de San José de las Matas Desde el 2010 hasta el 2016 Escritor del libro Gestión Municipal de Calidad Director Ejecutivo del Centro Innovación ATAVEI Director Ejecutivo del Plan Dominicana Limpia ¿Cómo te va? ¡Mis saludos! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué placer! Jorge Luis Bisono ¡Qué placer de verdad! ¡Qué placer de mí, verdad! ¡Están llagueros los dos! Bueno, los orígenes Gracias, gracias por acompañarnos Contigo hay que comprometerte Y decirte Vamos directo Pero vamos a hablar de Dominicana Limpia Dominicana Limpia, claro ¿Hacia dónde vamos con Dominicana Limpia? Dominicana Limpia es un plan Que busca educar a la población En la separación de los destinos sólidos Nosotros aquí Nos hemos acostumbrado A comprar A utilizar Y a tirar Debo cambiar Debo cambiar De esa economía Linear A una economía circular De comprar Utilizar Y reutilizar Y reciclar realmente Entonces esto Hay que llevarlo a la escuela Con Dominicana Limpia Lo que buscamos Es llevarlo a la escuela Que nuestros hijos Mañana Aprendan el reciclaje Estamos tratando De llevarlo como una materia Realmente Formar una generación Exactamente Con el concepto Es la realidad Tú naciste sin la computadora Sin el celular Y sin el reciclaje Nuestros hijos Nacieron con la computadora Nacieron con el celular Y si nacen con el reciclaje Ya en 5 o 6 años Que estés impartiéndose en las escuelas Ya como empezamos ya A principios de febrero En las escuelas En educación Para incentivar a los niños Que aprendan A cómo separar A cómo utilizar La basura realmente Que aquí la votamos realmente Tenemos un país Que es turístico totalmente Sí, porque la basura Aquí es basura En otros lugares Debido al uso secundario Es un componente Interesante Económico Claro Es una fuente de energía Totalmente Mira, ¿qué pasa aquí? Aquí es un país Que su belleza Trae al turismo La mayor fuente económica Es el turismo aquí en el país Pero tenemos puntos Como en Puerto Plata Tenemos en Verón De un vertedero El gran duquesa De aquí también Que está entre los más contaminantes Del mundo Y hay que cambiar Esa política Ya de cómo manejar los residuos Entonces el presidente Está muy entusiasmado En cambiar esta parte Nuestro amigo Domingo Contreras Que es Gran ideólogo De todo esto De llevar esto De limpiar Yo digo que es un basurólogo Totalmente Es el que más sabe Esa parte aquí En lo que es basura Y es que buscar Una alternativa rápida Porque si un vertedero Esto Una bacteria muta Había que declarar En cuarentena El país Y esto Acabaría con el turismo Y acabaría con la economía Desde el público dominicano Ustedes están transformando Los vertederos Totalmente Totalmente Estamos llevando Los vertederos Vamos a ver esta gracia Ahora mismo Estamos trabajando En el cierre técnico Hay una parte Que hemos cerrado Y se deja otra parte Para la operación Para que siga trabajando La operación Pero eso no es sostenible Si no logramos Llevar la ley Delicido sólido Aprobar la ley Delicido sólido Para que garantice La operación En los destinos finales Porque los ayuntamientos No tienen la capacidad Económica De poder manejar En su destino finales Nosotros estamos haciendo Lo que hay que hacer Ahora mismo Cerrando Tapando en capas Remediando Ese material Que tiene por años Ya vertido En ese vertedero Para lograr Un verdadero Relleno sanitario Y crear La verdadera industria Que queremos lograr En los vertederos Que es el daño Que se le hace En medio ambiente Totalmente Pero tú estás Enterrando basura Pudiendo aprovechar Lo que está ahí Pudiendo aprovechar El abono Solamente en abono Casi más de 100 millones De dólares Se importan Todos los años Para el asunto De los gananeros Buscando abono orgánico Podemos producirlo aquí En República Dominicana También La industrialización En la Si logramos En Duquesa Puerto Plata Y hacer los regionales Los vertederos Acabar con todos los vertederos Acabar con todos esos vertederos 358 vertederos Que tenemos Cielo abierto Lo podemos convertir Por ejemplo Santiago Estamos convirtiendo Ahora mismo Que acá Tamoca Puedan lanzar allá Atoyaque Navarrete Villa González Todos puedan lanzar En ese vertedero En Verón En Verón En Verón Lo mismo La provincia de Altagracia Que todo Viertan también En este vertedero De Verón Entonces eso es lo que estamos buscando Cambiar Y transformar Y acabar Con tantos vertederos En el país Y lograr solamente Pocos vertederos Pero que sean Que se aproveche la materia Realmente Sí porque realmente Al final ¿Qué capacidad Tendrían esos vertederos? Bueno Dependiendo Pero Ejemplo Tú tienes El gran tanto Domingo Que te recibe Casi un encuentro De la vida diaria Entonces tú tienes Que Tú tienes Una gran industria Tú puedes Producir energía Tú puedes Aprovechar Los plásticos Puedes aprovechar El cartón Puedes aprovechar Un sinnúmero de cosas En ese vertedero Ya pero Llevándolo a la industria Realmente lo que queremos En Santiago Lo mismo En Verón Lo mismo En Puerto Plata Sería lo mismo también Pero en Puerto Plata Tú llegas Y lo primero que te encuentras Con un vertedero Una ciudad preciosa Esa es la entrada A la ciudad Es la entrada A la ciudad Lamentablemente Ya el presidente Ha aportado unos recursos Y ya se han transferido Al ayuntamiento De Puerto Plata Para intervenir Los próximos días Allá en Puerto Plata Realmente Con el cierre técnico Y cambiando El vertedero De sitios Realmente Donde está ubicado En estos momentos Pero esto es Para República Dominicana Esto sería Como si Algo En salud Realmente Significaría Si te pones a analizar Lo que gastamos en salud Lo que produce Dengue Lo que producen Los ratones Todo lo que se produce La enfermedad que se produce Si lo invertimos En estos procesos En estos destinos final Va a ser cuantioso Para República Dominicana Va a rebajar Va a bajar muchísimo La cantidad de enfermedades Que se produce Realmente El programa Tiene Un periodo específico En lo que se hacen Las transformaciones De los vertederos O realmente Es un programa Que podría permanecer Hacia adelante No El programa Tiene que ser Para toda la vida El programa Esto es un programa Que debe existir Claro Tenemos hasta el 2020 Este programa Hasta el primer inicio Que estamos llevando Con el vertedero Con los vertederos Con el plan Esto hay que llevarlo Como una materia Ya como Se va a llevar Como un eje transversal En naturales Y en sociales Ya eso si Le va a dar los cambios Todo esto que estamos haciendo Son importantes Pero esto es un seguimiento Contante Cuando logremos la educación Realmente que queremos lograr En las escuelas Ya en 5 o 6 años No hay que hablar de esto Va a ser una manera de la industria Vamos a crear los recicladores Porque ya los niños Y con el tema de la ley Pues ya sería algo sostenible No La ley es que sea sostenible Todo esto Todo este impacto Que estamos haciendo ahora mismo Si la ley No se aprueba Todo esto que estamos haciendo Se va a perder totalmente Porque no vamos a tener La sostenibilidad En el tiempo De la operación En el destino final Y llevar la educación A las escuelas Realmente Pues que lamentablemente Tenemos como mala experiencia El hecho de que La propia ley De los ayuntamientos Con el 10% Nunca ha podido ser cumplido Y que tú estás pidiendo Un 10% Yo fui alcalde ¿Cómo entiendes? Fui alcalde de San José Las Matas Un alcalde histórico Donde Fuiste El gestor De la gestión verde Claro, claro Llevamos ahí Basura cero En los domingos Medio mucho seguimiento Mucho apoyo Y luego salgo De la alcaldía Domingo Que compartieron Todas estas ideas Juntos Y esto lo hemos logrado Llevar esto Tener un país limpio Una dominicana limpia Realmente Pero es un esfuerzo De todo Hay recursos para todo Para muchas cosas En el país Pero para lo más importante Ahora mismo Que es tener un país Bonito Limpio Te voy a poner un ejemplo Si tú vas a una casa Y te encuentras La casa sucia totalmente A ti no te va a gustar Volver a esa casa No solamente volver Muy difícil Que hasta el agua Uno toma Así mismo Entonces ¿Qué pasa? No es asunto de pobreza Y de riqueza tampoco No Tú vas a una casa pobre Pobre eso del campo Y las ollas En las cocinas brillan Brillan Y el piso es de tierra Y brilla también Entonces Esto es asunto de conciencia Y de educación realmente Esto que tú estás viendo Aquí ahora mismo Esto era totalmente Un verdadero Totalmente Aquí Este es el primer cierre Que estamos haciendo Aquí en el vertedero Villalta Gracia Hemos dado puntos De tiro Que todavía no se han intervenido Porque hay que dejar Que siga Hasta que llegue la ley Para hacer un centro De transferencia Aquí Y de aquí Se va a llevar En duquesa Es eliminar todo esto Mira la vista Que tiene este vertedero Es imposible Que tú tenga un vertedero Ahora mismo Con una vista Así como tú Estás viendo Aquí ahora mismo Bueno Esto es una parte Turística Turística totalmente Esto aquí era basura Totalmente Ahora mismo Hemos hecho un tiro Más abajo Que se está trabajando Ahora mismo Se va entonces A vertederos Duquesa Aquí no va a haber basura Pero para sostener Todo esto Necesitamos la ley Bueno Vamos a ver De manera directa Vamos a desmontarlo Y vamos a ver El vertedero El vertedero Aquí estamos Físicamente En el lugar Esto aquí Esto es la basura Esta es la basura El día a día Esta es la operación Que se hace día tras día Se vierte Se riega Y después se tapa Totalmente con capas De caliche Se va tapando Donde tú está ahora mismo Todo esta basura Era una loma de basura Que había aquí En esta parte Ya la trabajamos Ya la remediamos Y anteriormente Cualquier agua acero Que hubiera aquí Tapaba la autopista Duarte Tapaba la principal Autopista del país Realmente Este vertedero Que está aquí Y esto es lo que buscamos Eliminar totalmente Que esto no sea un vertedero Que esto sea un centro De transferencia Y se lleve al duqueza Realmente Porque mira la zona Que estamos Preciosa Tú me entiendes Una vista Espectacular totalmente Como son estas zonas Turísticas Aquí en Villa Altagracia El disfrute De la ecología Y del ambiente Que realmente se tiene Con las villas La zona de la cumbre Claro, claro No podemos tener Tener en cada municipio Un vertedero totalmente Es provocar la forma De TVT regionales Irnos todo al gran Santo Domingo Al duqueza Mientras tanto Preparar el duqueza Como debe prepararse Para que pueda recibir Toda esta basura De todo esto Destino final Que tenemos que ahora mismo Y el tema duqueza En cuanto a la situación Que tenía Ya se determinó Bueno, ya pasó A mano de la alcaldía La alcaldía Tú me entiendes En esta parte Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte La asumió Totalmente Totalmente Y estamos apoyándolo a ellos La presidencia Quiera apoyarlo también Y Dominicana Limpia Siempre ha estado Con ellos Con René Polanco Apoyándolo totalmente En esta parte O sea que ya se puede contar Con ese centro de acupe Para poder desarrollar Un proyecto Ya hay un plan maestro Que se está haciendo Totalmente Hay un apoyo del BID Que estamos trabajando Con eso Buscando asesores Para hacer un plan De qué se va a hacer En el duqueza realmente Ok Y en cuanto a los ayuntamientos Del Gran Santo Domingo Todos están involucrados Claro Todo vierten allá Todo vierten en el duqueza Totalmente Se está abocando Soluciones De dividirlo en dos Una del duqueza Y otra parte Pasando el domingo este Buscar otra área Pero hasta ahora mismo Tenemos el duqueza Pero en un futuro Buscamos dos vertidos Para esa gran ciudad Ok Todos los ayuntamientos Se involucraron Con Dominicana Limpia O alguno no se quiso Adherir Del Gran Santo Domingo Todos estamos trabajando En esta parte Todos queremos una solución En el duqueza Porque si te tapan Si cierran el duqueza Tú creas un caos En la ciudad totalmente Entonces Todos son parte de ello Como todos los alcaldes En el país Quieren participar Con Dominicana Limpia Porque es una necesidad El otro llevando este plan Primero a 17 municipalidades De pilotos realmente Y que se convirtieron en ejemplos Tienen un San Juan de la Maguana Un salcedo Totalmente que brilla Pero así ellos Llevaron esta política Realmente De limpiar sus comunidades Ante los alcaldes No se preocupaban Por limpiar su municipio No le importaba Ahora si Te invitan Para que tú veas Lo limpio que está tu municipio Y esa parte de Dominicana Limpia Es lo que queremos llevar Es una educación Y esto acabarlo Esto no puede seguir siendo No, no Ya este tipo de sistema Que existía O sea De botar la basura De tirar De tirar Eran botaderos No eran vertederos No eran vertederos Aquí no hay vertederos Realmente Ahora mismo está Santiago Que es el menosito Que se maneja en el país Totalmente Pero ese era un ejemplo Igual que el de Azua En Puerto Plata Vamos a hacer un ejemplo En Verón también Estamos participando Y estamos interviniendo En estos momentos Lo que es Verón Y vamos ya entrar a Puerto Plata Y detuviendo aquí Esta parte de aquí Esta parte de aquí Es la parte que se ha ido trabajando ya Si esta parte de ahora Trabajando Es un relleno Que anteriormente Que se hizo ya con sus lonas Como debe de ir Sabe que los vertederos De una lona Para que no contaminen el suelo Y eso es lo que estamos buscando Con esta parte de aquí Pero todo esto Aquí era Las moscas Las calzas Tú no podías estar aquí El mal olor Que había aquí No podía estarlo Y realmente No es haciendo Lo que estamos Pero no existe Esa pentilencia Ese mal olor Que no sea Claro Se siente algo Pero no algo tan contundente De que no nos permita A uno ni siquiera respirar Porque hay lugares Porque hay lugares donde Por obligación Hay que taparse la nariz Este es el día a día Que tapamos Es el dolor que tú ves Del día a día Pero se tapa día tras día Se va tapando Como tú estás viendo aquí Ya aquí lo que buscamos Es sembrar Aquí sembramos caoba también Entonces en este vertedero El día El caobatón Que se celebró Ajá Celebramos aquí Aquí hay unas cuantas matas De caoba que se sembraron Como 300 matas Se sembraron aquí En el vertedero De Vieta Grasa El caobatón Tiene como objetivo Recuperar la producción De esta planta Que es la caoba Que se encuentra En peligro de extinción A pesar De que fue declarada En el 1957 Como árbol nacional De República Dominicana El evento Busca realizar La siembra de caoba Por todo el territorio nacional La meta es Llegar a sembrar 10 millones de caobas En 4 años Y de esta forma En 30 años El Centro de Innovación Atavey Junto al consorcio De la caoba dominicana Y otras instituciones Realizaron en el 2018 La segunda entrega Del caobatón Evento de siembra masiva Que ese año Tuvo como propósito Reforestar dos vertederos Para transformarlos En parques ecológicos De caoba Un total de 115 mil árboles Fueron plantados En el vertedero De Rafay En Santiago El vertedero De Villa Altagracia En el municipio De Quisqueya En San Pedro De Macorís En Misao En San Cristóbal Y otros puntos del país Alcanzando 1 millón 815 mil Caobas plantadas Al regreso Si tu quieres aquí Un bastedero pequeño Como este Otro bastedero por allá Tu no puedes sacar provecho Ahí Para que llevamos todo A un solo punto Que hace un gran negocio De la basura totalmente Que se ha sembrado en esta área Esto era el vertedero Esta es la principal parte Del vertedero O sea que la transformación Es real No, no Es lo que queremos hacer En el país entero Y por eso queremos La ley Repito de nuevo la ley Porque es importante Para la operación Para que en el tiempo funcione Esto va a traer unos recursos Para poder pagar la operación En el estilo final Realmente Y ya la Cámara de Diputados Pasó a unanimidad Entonces buscamos Que pase también La Cámara del Senado Estamos ya Hablando con los empresarios Eso te iba a preguntar Los sectores empresariales Están conscientes De la necesidad De esa ley Y que también sería un apoyo De nuevas actividades De negocios Claro, totalmente Ellos saben de esto Ellos saben la necesidad que hay Y a ellos mismos más Les conviene que esto suceda Realmente Porque qué pasa Si aquí Como te dije ahorita Si se crea una bacteria Vamos a crear todo el mundo El país La economía se va a caer Del país totalmente Por algo insignificante Como la basura Pero esto es un país precioso Con playas, ríos, montañas Mira cómo estamos aquí ahora Mirando esas montañas Que están ahí Mira Esto tiene otro país Es una riqueza Que papá Dios Nos ha regalado Totalmente a nosotros Y el caso inclusive Que Puerto Plata Mencionándolo nosotros De manera directa Por la importancia En el turismo Los barcos Que estaban llegando La primera entrada La bienvenida A ese turista Es un vertedero Lamentablemente Afecta Y ellos cogen temor Claro De lo que decías De las bacterias Saben que ellos viven del turismo Esos turos operadores Viven de esto Pero como están llegando Como están llegando Al puerto Se ve el vertedero Y como está diciendo Se vea solamente vertedero Antes que la ciudad Antes que la ciudad Se vea el vertedero Entonces Ya eso El presidente Ya están los recursos En el ayuntamiento Se está trabajando Con la licitación Ahora mismo Para poder ya intervenir Y buscar las mejores empresas Que puedan hacer Lo que queremos Un relleno sanitario seco En Puerto Plata Realmente En eso que estamos trabajando En este momento Todo esto es importante Pero lo más importante Te repito de nuevo Es la educación Entrar a las escuelas Creo que es el primer país Del mundo Que las escuelas Se están dando Como forma de una materia En las aulas Que los niños Porque que pasa Tú vas a partir Con el mar Cajarar toda la basura Y tirar toda junta Para ellos Va a ser algo extraño Papi ¿Por qué tú haces esto? Debe ser de esta forma Porque van a estar educados Desde el colegio Desde la base Desde pequeñito Cuando vengan a crecer Para ellos Anormar Tirarla toda junta A la basura Realmente Sí porque en otros países Se hace El reciclaje Pero realmente Ya es un tema De conducta Lo aprendieron Desde su infancia Y así se desarrollaron En el caso nuestro No Nosotros no hemos tenido Esa formación No sabemos ni siquiera Cómo separarla Algo tan simple Separar lo que es cristal Separar lo que es cartón Separar lo que es enlatado Todos nosotros Lo mezclamos Y lamentablemente Por eso también El hedor De nuestra basura Que muchas veces En las propias casas En las puertas Que es donde se ponen Los zafacones Para que el camión Pueda retirar la basura Ahí la gente Tiene esa pentilencia Y no busca la manera De cambiar Sin embargo Ahora ustedes Con este plan Con esta enseñanza Que inclusive Veo que tienen Programas de puerta a puerta Sí Tenemos por ejemplo De la educación Con promotoras Tenemos varios modelos Que tomamos Vamos casa por casa Educamos a las personas Ejemplo Este ejemplo Parpable En San Juan de la Maguana En Salcedo En Neiva En Villa Jaragua Ellos separan la basura Si te la ponen Tu funda azul En su camión Y su funda negra En otro camión Y hay una funda verde también No Tenemos azul y negra Mientras tanto Ahora mismo La azura inorgánica Y la negra orgánica Ok Porque si te pongo Más de tres fundas Tú no saben dos Te pongo treto Ahí llegan las confusiones Pero la gente Ha ido apoyando Y la gente Ha ido cogiendo conciencia Y si Allá En Estados Unidos Y otros países Te ponen multa Aquí no Todavía no ha llegado Ese momento La gente quiere aportar La gente quiere tener Un país limpio La gente quiere ser limpia Realmente No y eso Que estamos hablando Del tema de basura Luego tenemos que ver También La cantidad de chatarras Y de hierros Que existen Que afectan A nuestro entorno Claro, claro Totalmente Hemos creado Centro de acopio Para esos materiales Cartón, hierro Plástico Y se venden Si Hay negocio para eso Hay gente que aquí Mueve millones de dólares Al año De reciclado Totalmente Ahora Si creamos La verdadera industria Si tú tienes aquí Un vertedero pequeño Como este Otro vertedero por allá Tú no puedes sacar provecho Ahí Ahora Si llevamos todo A un solo punto Se hace un gran negocio De la basura Totalmente Porque vamos a reciclar Vamos a aprovechar Todo ese material Que estamos enterrando Porque para un solo sitio No era negocio Mejor de esa pérdida Pero cuando todo está En un solo volumen Es un gran negocio Es un gran negocio Por eso hemos creado Dominicana Limpia Por eso tengo que Domingo Ha tenido una gran visión Totalmente en esto Y hemos seguido Los pasos de él Yo tuve la oportunidad En San José de las Matas Pero él Ha venido Con unas ideas Tremendas Para lograr Este gran cambio Pero necesitamos El apoyo Y tenemos un gran apoyo Para lograr este cambio Que queremos En el país Y lo importante Que esa misma visión Ayudó a que los alcaldes Se comprometan Que son los principales No en tanto Por el sentido Del manejo De los vertederos Porque todos Querían soltar Los vertederos Todos Nadie quería manejar Los vertederos Sin embargo Hoy ya es un atractivo Porque Le va también A dar una consistencia A su gestión Y la conciencia Que se ha ido creando Porque la misma gestión Que tu tuviste En San José de las Matas Cuando yo veía Los reportajes De que había alguien Ya clasificando basura Enseñando a los niños Uno decía Bueno Alguien inició Pero realmente Ese inicio Y esa visión De ustedes Se ha podido ampliar Ahora con este programa Un programa Que Para mucha gente Como tiene el apoyo También del sector empresarial Como es la cervecería Nacional Dominicana Eso le da Como el sello De una garantía De que haya impulcritud En el manejo del mismo No, no La cervecería Ha sido un gran impulsor De este gran proyecto De llevarlo De apoyarnos totalmente El centro de innovación Atabey ¿Me entiendes? Atabey Ahí empezamos a diseñar Conjunto con todo ello Pero también La liga municipal dominicana Que tiene que El ayuntamiento El secretario John y John Ha hecho un trabajo Excelente en este apoyo Para que la municipalidad Apoye esta iniciativa Fedomo también Ahí estamos Rafael Hidalgo Que ha hecho un trabajo Espectacular También El de los distritos municipales También Ramón Santo Hemos trabajado en conjunto Ese Fedomo Hemos logrado Ese Fedomo Fundación Dominicana Municipio Y distritos municipales Fedodín Fedodín Que dice Ramón Santo Y también el apoyo Al medio ambiente Y el apoyo de educación Pero lo que te digo O sea Se ha logrado Que todos En su conjunto Tengan una sola misión Exactamente Es una misión Es un equipo grande Que está trabajando Con una misión Nosotemos el apoyo De todas esas instituciones Que nos apoyan en todo No en recursos Sino en personal técnico En vehículos Que es lo básico Ahora mismo Porque en los inicios Ahí es donde realmente Se necesita Ese apoyo Y esa contribución No, no, claro Y desde el programa Especial de la presidencia Que va el proyecto Para esa parte Con el que dirige Domingo Contreras Ha sido un apoyo Increíble totalmente Hemos logrado llevar Lo que queremos llevar Pero nos falta mucho todavía Para poder lograr Lo que queremos Estos cambios Necesitamos el apoyo De la población Que la población Se integre totalmente A lo que queremos Porque esto es Esto es una necesidad No solamente de nosotros Entonces se hace Que llame dominicano Esto es un orgullo dominicano De nosotros tener una isla Tan bonita Tan preciosa Con playa y río De que sea la más limpia También del Caribe Y que ya una generación En avance En desarrollo Pueda servirse De esto Que ya se sabe Que es la transformación De los vertederos En centros económicos Y hay que decirlo así Para que la gente Le coja su interés Totalmente Sí, porque Que no se vea nada más Como basura Claro, claro Que se vea Como que esto es Una oportunidad Para aquellos Que quieran invertir Aquellos que quieran Desarrollarse Y que realmente Digan Esos son nichos De negocio Y incentivar A los recicladores También A la gente que recicla Incentivarlo Porque no puede estar Espeza De que el plástico Suyo De que el plástico Bajó Hay que motivarlo Hay que motivarlo Y mira Y los cambios Se logran Yo me acuerdo De San José de las Mata El cambio que logramos Empezamos con la basura Un municipio sucio Y empezamos con la basura Y hoy es un municipio Que se ha desarrollado De una forma tan increíble En el turismo En todo Considerado Un municipio más limpio Del país Que logró esto El cambio Y el cambio De mentalidad De la persona de allá Vete ir allá Un papelito Vete un sitio Y tira un papel Para que tú veas Como la gente La gente te va a responder La gente Porque el orgullo de ello Es decir que somos limpios Y eso ha logrado Un desarrollo Y eso logra Un desarrollo El país también Y si queremos 10 millones de turistas Aquí en este país Lo vamos a lograr Es tener un país limpio Porque así Tenemos mejores playas Mejores ríos Mejores campos Y eso logra Lo que queremos El cambio De nuestro país Y el tema del medio ambiente El turismo es tan sensible Que no solamente Por un tema De una tormenta O de algo De un fenómeno natural Estos tipos de casos Lo que decías Saca un brote De una enfermedad Y eso Inmediatamente La prensa Lo destaca Automáticamente Hay 200 turoperadores Que paralizan Una reserva Sí, sí, sí Pero no te voy a ir alejo Lo que pasó En aquí En Juvia Cerca de Juvia Ajá Aquí Ese mal de plástico Crónica de una muerte Anunciada Nosotros venían anunciando Esto que iba a pasar En el país Y que hicieron Los demás Que compiten con nosotros Y que toda la costa De la República Dominicana Está llana de plástico Sí Siendo un poco Estudado por el ministro Se llevaría Se llevaría en natural Y en sociales Realmente Entonces ahí se entra La materia Una vez o dos veces A la semana Se le explica a los muchachos Cómo separar Cómo organizarse Y habrá una forma De medirlo a ellos También Para que lo puedan hacer En las casas Yo decía una vez Es un asunto Que uno pensando Evaluar los niños En el curso entero Se toman tres al azar Y vamos para la casa de ellos Esa va a ser la nota De todo el curso Si se quema uno de ellos Se quema los padres Se quema los padres Hay que buscar formas De cómo motivar Y lograr el cambio Que queremos Voy a hacer actividades Que lo puedan involucrar A ellos En el aspecto De un día De que ellos Los padres vengan Y hagan una actividad En el colegio O sea en las escuelas También eso podría ser algo Que los involucra a todos Y así se escucha La participación de cada uno Lo hicimos Ahora en diciembre Hicimos recicla de navidad Por ejemplo El barrio que recicla Las escuelas que reciclan Hubieron escuelas ganadoras Con los niños Se ponían a reciclar Llevan a unos profesores De indarte Y les enseñaban a ellos Cómo reciclar A los niños Y a las madres Y al que quería participar Les enseñaban En esos barrios Ay que interesante Entonces eso se lleva A las escuelas también Y es una forma de motivar Eso motivaría totalmente Es realmente lo que queremos Mira que interesante Ese material Lo vamos a presentar aquí Para que la gente vea Cómo se hizo Y que realmente Cuál fue Quién fue el ganador No, no, hubieron En este momento Hubieron 10 barrios ganadores Se le hizo un premio A través de la Cerecería Ciudad Americana De 150 mil pesos A esos barrios Con forma de motivar ¿Y en qué utilizaron Esos recursos? ¿En la decoración? Ellos no Ellos usaron la decoración Pero el premio Nos damos 150 mil Pero para premiarte Tiene que ser reciclado Ese es una lona Fártica que tiene Para que no Contamine Los suelos totalmente Esa es la parte Ahí están los respiraderos Para que no vaya Subiendo a la basura Vaya respirando Totalmente Y botando sus gases Porque estos Y no se incendian Los vertederos A veces No es que producen Metano Esa basura Se fermenta Eso es increíble Eso es candela pura Entonces eso Hay que sacar Sus gases Para que esos terrenos Mañana puedan ser Fértil totalmente Realmente Y se crea El labor Realmente Que queremos crear Y aprovecharlo Aprovechar todo Cuando te viene A ver Un momento Que el 100% A la basura Va a aprovechar Sea en energía Sea en materia En abono Sea en muchas cosas Los plásticos Se aprovechan Los cartones Se aprovechan Ya aquí está El vidrio Que estamos buscando Ya que haya una Compañía que se instale Aquí no hay fábrica De vidrio Realmente Había anteriormente Lo había Entonces tú tienes Miles de botellas O millones de botellas De vino De ron Que entra en aquel país Que nada tienen uso La botan El día que entre ese negocio Tú vas a ver reciclador En todas partes De los pueblecitos Recogiendo esa botella Volveremos a la etapa Que fue donde las botellas Se acumulaban Y que ese era el semanal De muchos de nosotros Exactamente Y te acuerdas Anteriormente Ustedes a la botella Si te la llevas Cuenta 10 centavos Si te quedas con ella Te devolvemos los 10 centavos Te devolvemos los 10 centavos Yo recuerdo Los grandes litros Cuando llegaron los litros Todos nos poníamos contentos Ya buscarlo Porque imagínate En la realidad Los tiempos han cambiado Muchísimo Totalmente Pero antes Todo el mundo Estaba con la botella Y la ponía Y o sea Con beneficio Se acaba La verdad es que Estas son las cosas Que nosotros queremos destacar Y que realmente Te damos las gracias Jorge Luis Por participar en esto De que la gente sepa En lo que su día a día Puede contribuir Nosotros como ciudadanos Cada día Tenemos que involucrarnos Tenemos que ser parte De lo que se está haciendo Y porque la transformación No es de un solo Algunas veces Nuestros gestores Tienen buenas intenciones Pero no encuentran el apoyo Porque por desconocimiento Porque lamentablemente Muchas veces se percibe Primero el beneficio Pero el beneficio No llega Si no se hace el esfuerzo Y yo creo Que el esfuerzo Aquí A ustedes hay que premiarlo Y hay que reconocerle Lo que es un trabajo Transformar Transformar Hacia cosas positivas Lo que Tanto Ha pesado Y lo que tanto daño Nos hace Y nos ha hecho Tradicionalmente No, dar la gracia a Dios ¿No me entiendes? Que ha permitido Uno llevar algo a su país Porque uno tiene Donde esté Tiene que aportar a su país Y uno en la vida Debe dejar algo Ejemplo así Con personas como Domingo Contreras Como Johnny John Como Hidalgo Como el presidente De la república Que ha apoyado Gustavo Montalvo Que ha apoyado Este plan totalmente Son cosas que quedan Para la historia Tú te puedes ir mañana Pero esto va a quedar Esto va a arrancar Y va a seguir Hasta formalizarse Lo que queremos En nuestro país Nosotros queremos ser parte Por lo menos De lo que estamos observando Y de celebrar Esta gestión Y este apoyo Que realmente se está dando En nuestro país Una transformación Que a todos nos beneficia De verdad que Nosotros Vamos Tiene que aportar a su país Que realmente se está dando Y de celebrar Que realmente se está dando En nuestro país Y de celebrar Que realmente se está dando